Bendiciones, salud a todas. Gracias. Y también pastora de nuestro iglesia. Muy bien. Bueno, en este momento estamos iniciando ya las transmisiones en vivo. Ok. Muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que nos están acompañando, sea aquí en Zoom o por Facebook Live de parte de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Les doy la bienvenida a este espacio de reflexión teológica. Cuando inició la pandemia, sentimos la necesidad de abrir un espacio para aportar una reflexión teológica sobre lo que estábamos pasando con la pandemia. Y hemos seguido ya porque la pandemia sigue y entonces hemos seguido este año con estos espacios de encuentro. Y esta noche habíamos pensado que nos hacía falta una voz desde la comunidad pentecostal. Sabiendo que las iglesias pentecostales son muy fuertes aquí en América Latina y tienen mucho que aportar. Entienden la este viven la vida del espíritu en una forma particular y seguramente tienen mucho que ofrecernos en estos momentos difíciles, ¿verdad? Cuando la lucha por la vida se ha tornado muy distinto que en el pasado, ¿no? Estamos pasando separados. Ya no nos podemos reunirnos en nuestros cultos, por lo menos no físicamente. Entonces, ¿cómo vivir la vida del espíritu? ¿Cómo pensar una teología que parte desde el cuerpo, desde la sanidad que todos y todas queremos tener frente a esta pandemia? Entonces, cuando pensamos ¿quién nos podía traer luz a esta lucha por la vida? Pensamos en Elizabeth. Elizabeth Salazar Sanzana es chilena, es profesora de la Comunidad Teológica de Chile, egresada con su doctorado de lo que fue Isadette en Argentina y una voz muy importante dentro del Pentecostalismo latinoamericano. Entonces, estamos con con mucha alegría poder contar con la presencia de Elizabeth y cada uno y cada uno de ustedes en esta tarde. El tema que nos trae es entre lo recio y lo apacible la espiritualidad Pentecostal en tiempos de crisis. Entonces, Elizabeth, muchas gracias por responder a nuestra invitación y adelante. Muchas gracias. Lo primero, Carla, que tengo que decir es que mi maestría y doctorado es de la Universidad Metodista de Brasil. Me encantaría haber podido concluir algo en Isedette, pero justo salió la... Así que soy de Brasil. Pero nos conocimos, sí, en Argentina. ¿Te acuerdas? Sí, en una gran reunión en Rosario y ahí estuvimos justamente hablando del tema que ella me pidió. Así que muchas gracias por la presentación. Como ustedes están pensando justamente en esta pandemia y la profesora Carla me decía de qué manera podía yo traerles alguna luz, alguna reflexión de lo que se está pasando, lo que está pasando digamos a nivel de América Latina y Caribe. Es interesante, pero por este mismo medio de Zoom se han hecho muchísimas reuniones, diversas reuniones. Actualmente yo pertenezco a la Comisión de Unidad Cristiana de lo que es la Federación de Iglesias Pentecostales, los espacios que son mucho más rígidos y que se están abriendo a un diálogo. Entonces estamos escuchando mucho de las iglesias del Caribe, de las iglesias de Latinoamérica. Entonces de alguna manera tenemos un discurso más o menos que está apoyado por lo que está sucediendo y en esa libertad me atrevo de alguna manera a responder a la consulta que como UVL me hicieron y lo primero que pensé en esto es justamente la riqueza que hay en la inmunología de las iglesias pentecostales así como los salmos reflejan la situación que va pasando el pueblo también la inmunología y la inmunología pentecostal es muy rica heredada del metodismo heredada de las iglesias históricas pero es una una inmunología de mucha esperanza entonces hoy día eh eh quiero partir un poco eh pensando en 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 esas preguntas que tenemos con respecto qué pasa con la misión de la iglesia en estos tiempos cómo se está moviendo el espíritu y como introducción quiero eh solamente recordar algo y provocativamente también eh yo lo coloqué así eh hablé de espiritualidad pentecostal porque en muchos casos eh se se une un poco lo la lo que el espíritu santo y la espiritualidad a lo pentecostal entonces aquí no hay culpables son construcciones en pocos felices que se hacen pero eh la vitalidad de la acción del espíritu es como diría Bernardo Campos transversal en el en el cristianismo por lo tanto eh se habla de pentecostalidad pero yo de alguna manera eh la eh quise trabajar estos puntos con ustedes eh y justamente utilicé esto de lo apacible y recio cuando hablamos de eh del espíritu santo eh se nos viene inmediatamente a nuestra mente el silbo apacible y delicado de primera de reyes es una imagen que que nos acompaña inmediatamente porque es donde vemos la interacción de un dios entre lo extraordinario y lo común eh como diríamos lo sublime eh lo lo que es eh muestra de la soberanía pero también lo cotidiano entonces de alguna manera siempre está esa imagen en eh la neumatología pentecostal pero también está con respecto a los consejos que en primera de Pedro y que a mis pastores les gusta tanto que tiene que ver con los atadíos que deben adornar interiormente a la persona y se habla también en lo apacible del espíritu sin embargo a veces nos olvidamos que en esa en eso apacible también está la otra que es lo recio el viento recio que acompañó a Moisés cuando abrió se abrieron las aguas y el el mar se volvió seco cuando el viento recio hizo doblegar a Jonás se acuerdan cuando él se desmaya y y desea la muerte también fue un viento recio que hizo eh eso y llegamos al viento recio de hechos dos que tiene que ver justamente con uno de los textos más apreciados del pentecostalismo entonces este viento apacible y recio que acompaña la iglesia pentecostal eh en en general se hace también eh libre y creativo aquí eh no necesito dar muchos ejemplos de cómo la creatividad en medio eh de la falta de recursos de la escasez de la situación adversa que vivimos cómo eh nuestros pueblos eh logramos soslayar esa adversidad a partir de la creatividad y y y siempre menciona Einstein que él habla y coloca esto que es más importante la creatividad que el conocimiento y para sorpresa las comunidades se han reorganizado de tal manera que de alguna manera nos encontramos con comunidades tremendamente creativas en que si bien las las comunidades nacieron en cultos familiares nacieron en lugares de oración eh eh es parte del pentecostalismo el espacio doméstico como espacio de misión hoy día ha cobrado tremendamente fuerza eh esto esta diaconía múltiple la atención pastoral que se realiza en los espacios eh en que cuando leemos los estudios hechos desde la sociología se entiende el pentecostalismo como templo céntrico o pastor céntrico y hoy día hemos sido sorprendidos cuando vemos una dinámica proactiva y que va más allá es decir el distanciamiento físico eh al parecer llevó a un acercamiento virtual visual auditivo eh y seguimos en el camino de tal manera que hoy día tenemos que pensar cómo en los diversos países han sido las congregaciones pentecostales en una gran mayoría y eso me lo decía hoy día un eh Gedeón eh eh al encarte de de Brasil eh las comunidades han terminado siendo comunidades que han sobrevivido a esta pandemia están sobreviviendo pero no se han alejado de su condición de comunidad cristiana ahora eh 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 los sabemos que hay grupos cristianos que han golpeado eh la mesa de los gobiernos exigiendo la apertura de la cuarentena eh sabemos que hay eh espacios de culto que han se han seguido reuniendo y y conversando en la misma virtualidad nos damos cuenta que hay muchos grupos que han insistido en eh abrir su su templo no me quiero detener mucho en esto porque esto es se va a tener que eh en algún momento estudiar sociológicamente porque en la mayoría son comunidades independientes comunidades jóvenes de prosperidad como como nosotros y nosotras sabemos y que eh tienen un público itinerante cautivo del discurso de la inmediatez y y esos espacios han en en muchos casos han querido mantenerse abiertos y algunos dicen que es para mantener digamos la solvencia económica y todo pero eh a mí me resuena otra cosa eh acuérdense de que muchos de estos grupos y tengo mi sospecha en eso eh tienen una una oferta a la población eh en crisis ofreciendo milagro restauración eh y y de alguna manera las casas de Benson que que en Brasil o la porfía de abrir los teatros lo que ha sucedido también en Bolivia en Perú eh de alguna manera muestran que justamente estos estos grupos tienen su credibilidad y y eh centrada en esta respuesta inmediata entonces lógicamente eh su insistencia tiene que ver con la eh con la necesidad de mantenerse mantenerse vigente sin embargo el pentecostalismo en una gran en una gran eh mayoría ha sido eh iglesias que han se han mantenido como comunidad de oración y de respuesta a esta pandemia pero desde la prudencia eh yo sé que lo mencionado es algo muy muy rápido que merece todo un estudio eh y que sí sí eh y en realidad se está haciendo porque tenemos varias varios estudios eh realizándose desde esa eh desde esa visión porque no son solamente este tipo de iglesias sino que también los centros espírita o bandistas en que eh se han mantenido en esa porfía de de eh no obedecer a las ordenanzas de los de los diferentes gobiernos e insistir en abrir en abrir eh sus templos o sus casas pero eh yo yo creo que eh principalmente eh en en este momento me gustaría hablar con ustedes al respecto desde la neumatología hablar cómo el pentecostalismo se ha hecho presente en esta pandemia cómo ha practicado su misión cuál es la fuerza de su visión al respecto de su centralidad ¿verdad? espiritual y y en eso eh eh quiero tomar algunos puntos eh que después los podemos conversar y eh parto con eh esta eh visión del espíritu como creador yo creo que eh mucho de eh de la visión eh sobre la acción del espíritu santo tiene que ver con el reconocimiento de este dios espíritu de este de esta libertad creativa que tiene que ver justamente con la posibilidad de verlo en eh más allá de solamente verlo en la naturaleza y en lo que nos rodea sino que también eh ese dios como diría eh Lutero lo eh lo escondido en lo que no es como diría Quino entonces el espíritu santo como creador y recreador eh yo estaba revisando en esto eh algunos algunos himnos y cómo surge esto que el desierto la tierra reseca se convierte en campo fértil donde eh así como el ser humano perdido en su pecado es restaurado así también dios eh la creación eh la vuelve a ser fértil etcétera esa visión de del espíritu santo acompaña mucho el ser pentecostal esta autorrevelación del espíritu como parte del proceso salvífico también eh es como un un segundo punto que yo veo que está muy presente es como eh este primer impulso que se reconoce pero también de lo incapturable de este dios que se presenta como el espíritu santo que nos convence de pecado pero que también está allí mostrándonos eh en su fuerza eh la constante autorrevelación de dios entonces es una revelación que no no es única a pesar de la experiencia de fe sino que va renovándose es decir todos los días yo estoy conociendo a dios a través del espíritu eh otro punto muy importante es eh ver el espíritu santo como guía entonces aquí tenemos la imagen del éxodo del antiguo testamento pero también está la imagen de este dios que va siendo el que va acompañando y eh develando los misterios entonces son los sueños interpretados son la prudencia y la sabiduría que nos acompaña es eh es el que llena los espacios cotidianos y los hace ser parte de la acción de dios entonces esta guía eh es muy importante ahí podríamos mencionar una serie de 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 imágenes pero es como le le decía yo en un estudio es como ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas pero es el mismo espíritu que descendió en María y que unió a María y Elizabeth al plan eh eh salvífico es el mismo espíritu que que guió eh a su pueblo es decir es es un mismo reconocer de un dios creador guiador y que nos autorrevela cada día eh a este dios soberano pero también eh un punto muy importante de esta esta visión neumatológica es ese espíritu que empodera eh incluso es 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 tan fuerte esto que eh una de las cosas que eh tendríamos que decir que a diferencia quizás de la visión neumatológica de otros espacios de otras teologías es que la centralidad neumatológica pentecostal está centrada en el poder en el empoderamiento eh se trabaja mucho con esta palabrita pero en realidad es esto que al cobarde lo hace valiente al débil lo hace fuerte al que eh no podía hacer nada ahora lo puede hacer todo es aquel que tenía miedo y ahora vence el miedo es aquel o aquella que fue criada y educada para estar en silencio pero es el espíritu que la hace eh dar anuncio de resurrección entonces este espíritu santo que empodera es muy central porque es un poder de lo alto porque se reconoce esta soberanía pero también se hace camino se hace eh testigo de resurrección pero compañero y compañera del camino entonces este silbo apacible también debemos verlo como ese silbo recio que nos hace salir de nuestra comodidad de nuestra quizás manera de ver la vida eh cotidianamente y nos hace pararnos creativamente ya en el en la dificultad entonces eh es muy eh importante entender esta eh visión de un de un dios espíritu que nos empodera eh desde eh todos los espacios eh ya sea los espacios como los templos que están importantes como lugares sagrados donde lo santo diría eh otro se hace visible pero también es donde cual en cualquier espacio eh donde puedo convocar está allí acompañándome entonces eh la lo interesante eh eh a partir de de esto de esta visión neumatológica es que así podemos entender la misión de dios como acción del espíritu en estos tiempos las comunidades pentecostales en su mayoría eh eh entiende la misión no de una centralidad episcopal entiende la misión como una misión que cada uno que cada uno tiene que realizar interpelar en todos los niveles de la vida eh no hay una conciencia de discipulado de igual de sacerdos universal de los creyentes por eso en en las iglesias casi siempre eh hay pastores que que están allí hombres y no dejan a las mujeres eh tomar espacios en el en los ministerios pero es interesante como el espíritu santo puede eh desechar todo esos esas estructuras y colocar como es labor en esta cadena de la misión a quien quiere como quiere y y por lo tanto el espíritu está presente pero eh está presente no como lo domesticado ni como lo dócil sino que eh va más allá de lo que diría Rubén Alves las jaulas eh es un ingobernado dios que en su libertad eh traspasa eh los espacios y yo creo que en este tiempo es donde más lo hemos eh visto las sorpresas que han revelado estos tiempos cuando el pastor se creía quizás eh como lo más importante y las comunidades han seguido sin la visión del pastor o de la pastora porque también se repiten a veces los modelos androcéntricos y vemos que la iglesia al parecer que pensábamos que las iglesias se iban a reducir a se iban a a perder se han multiplicado es decir de alguna manera esta pandemia nos ha permitido y y lo estaba eh conversando eh antes de 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 entrar al aire percibir el real currículum oculto de las iglesias pentecostales el viento sopla de donde quiere dice Juan y no se sabe de donde viene ni a donde va es una libertad que empuja la creatividad y yo creo que por ahí es donde podemos centrar nuestra mirada con respecto a las iglesias pentecostales es decir los que estábamos acostumbrados y me incluyo porque muchos de los estudios sociológicos históricos los hemos acompañado y muchas veces pensábamos en las iglesias como estructuras cerradas en las que obedecían a la voz y y realizaban la misión como una producción en serie pero esta pandemia nos ha hecho ver la la misión desde otra perspectiva y darnos cuenta como las comunidades han sobrevivido incluso en los campos frente a lo que estamos viviendo hemos tenido algunas algunos ejemplos maravillosos de las iglesias domésticas cotidianas que que se han visualizado con esto las iglesias pentecostales en su mayoría se iniciaron de forma doméstica informalmente valga la redundancia no centrados en una en un en una obra de avanzada no son iglesias que se han iniciado en lo doméstico y y hoy día han vuelto a su útero y de gestación y y están allí y se pensaba que que habían dejado y no son iglesias que permanecen de esa manera en Brasil era muy interesante cuando en la iglesia asamblea de Dios uno conversaba se hablaba de las profetas de cocina y nos faltaba el pastor que decía hay hay hermanas que movidas por el espíritu hacen sanidad y restauración y no vienen al templo a orar y a seguir con los hermanos sino que son profetas de cocina y era muy interesante porque hoy día quienes están manteniendo la iglesia viva son esas profetas de cocina es decir en América Latina en el Caribe también me han comentado las comunidades han permanecido en esa dinámica y si nosotros pensamos las comunidades eclesiales de base en el mundo cristiano católico y protestante en medio de todo lo que sucedió en épocas de dictadura sobrevivieron en comunidades informales entonces estos proyectos misioneros de cruzadas financiadas por grandes entidades en las que nos trajeron comunidades de autosustento como grandes proyectos en realidad las iglesias como comunidades pequeñas pobres surgieron en el siglo pasado y hoy día en medio de la pandemia las tenemos que rescatar como tremendamente iluminadoras en la eclesiología son campesinos son migrantes afrodescendientes en una dinámica resiliente y creativa fíjese que en este desorden del espíritu vemos como la iglesia se ha mantenido en una visión muy linda incluso yo creo que desde aquí donde podemos aprender esta acción apacible y recia pero también libre y creativa en donde podemos ver ese espíritu santo que acompaña a Pedro a casa de Cornelio pero que hace su tarea mientras Pedro sigue el discurso es decir el silbo del espíritu ha seguido actuando en medio de esta pandemia y nos ha podido yo diría revelar cómo se ha seguido moviendo en las diferentes comunidades el silbo del espíritu nos revela que somos uno sin duda porque esto que yo les hablo de las iglesias pentecostales este diálogo genuino de compañerismo en una espiritualidad dinámica también está en otras iglesias pero a mí me llama la atención cómo estamos como comunidades pentecostales mucho más mucho más preparadas para sobrevivir creativamente es interesante y yo creo que por ahí es necesario seguir mirando seguir viendo porque el tema de la unidad en la diversidad el desafío ecuménico que tenemos el desafío de género de clase de raza que ha sido tanto parte de lo que hemos levantado como teólogos como teólogas en que estamos empujando el punto digamos la misión de unidad de convivir juntos yo creo que hoy día tenemos mucho que aprender de estas comunidades que en la humildad han mostrado una tremenda resiliencia una tremenda tenacidad creatividad incluso hablábamos con un pastor amigo y me decía mira las iglesias vamos a tener que empezar a mirar las sendas antiguas me decía y sacar lecciones de cómo se sobrevivió en épocas de dictadura cómo se sobrevivió a las a las diferentes pestes de los años 20 de las crisis de los años 30 porque al parecer estábamos como olvidados entonces estos empujes estos soplos para la valentía es lo que yo podría compartirles a ustedes nuestros discursos tan estereotipados tan alineados a una visión de comunidades tan ordenaditas yo creo que hay que mirar por debajo de la alfombra y ver cómo está el desorden que es un desorden orden porque es un desorden provocado por la necesidad por la crisis pero un desorden también provocado por el propio espíritu de Dios que nos saca de nuestras comodidades nos saca de nuestros órdenes establecidos y yo me pregunto ¿por qué no una iglesia en que los templos espirituales son más importantes que los edificios en mi iglesia se han hecho edificios pero lindísimos y hoy día están cerrados es decir se pensaba que la iglesia eran los edificios pero lo doméstico y lo cotidiano al parecer deben recuperar el espacio de la espiritualidad real de la vida donde se lucha donde todos y todas nos sentimos en en comodidad somos legitimados en nuestro espacio y la dignificación del ser pasa mucho por esos espacios en que nos sentimos cómodos y cómodas porque cada vez que uno ve estos grandes templos están hechos a partir de estructuras de poder en las que incluso si contratamos un grupito de digo contratar por decir pedimos a un grupito de muchachas que hagan el coro ya nos preocupamos de que estéticamente se vea bien y que sean las muchachitas más lindas o más delgaditas las más altas las que bailan mejor entonces en realidad los templos como que se desdibujan de lo que es la iglesia entonces ¿por qué o no una iglesia donde los ministerios sean diversificados donde donde cada uno cada uno pueda sentirse realmente en la libertad de ser ser y hacer yo me recuerdo que en algún tiempo se habló mucho en el mundo ecuménico de ser comunidades justas e inclusivas y tratábamos de buscar que las iglesias por lo menos sus declaraciones de fe incluyeran el estar de acuerdo con el discipulado de igual que incluyeran el ministerio femenino que incluyeran el ministerio de personas con diversidad sexual en fin buscamos que la discapacidad estuviera en fin queríamos transformar estos templos y esa estructura en comunidades justas e inclusivas viene la pandemia nos saca todo eso y nos deja el currículum oculto de las comunidades donde donde queda de lado la liturgia perfecta donde queda de lado la confesión estructurada y mira ayer pasó algo muy lindo que pasó algo muy lindo resulta de que la iglesia transmite los devocionales y el devocional lo iba a hacer el pastor entonces el pastor y su esposa como no pueden tienen que iban a hacer y se corta la luz de la calle y el muchachito que hace la transmisión es un muchachito que tiene 15 años y su hermana tiene 14 entonces el pastor dice ay no podemos quedarnos sin eso y lo llama por teléfono y dice hazlo tú entonces el muchacho dice ay ya yo lo hago y lo hace y yo pensando en esto que les iba a compartir como el espíritu de Dios nos enseña es decir hoy día estamos en un momento un momento kairos estamos en un momento en que hoy día no solamente las iglesias pentecostales por eso yo puse espiritualidad pentecostal pero en realidad la pentecostalidad tanto y todas como hoy día estamos incluso nosotras mismas estableciendo nuestras prioridades espirituales cuántas de nosotras de nosotras teníamos cadenas de oración porque la iglesia lo colocaba por esto y hoy día nos hemos visto llorando con el que llora al otro lado del mundo llorando con los que lloran al otro lado del continente y haciendo los cuerpos de cristo sin necesidad de una carta de declaración del consejo mundial de iglesia ni de la carta de la alianza cristiana para la unidad de los no sino simplemente la crisis mundial ha llevado que el espíritu santo nos haga mirar al otro y a la otra como a nosotros y nosotras mismas y hacernos parte del dolor del otro y de la otra es decir cuando hacíamos teología de la discapacidad y nos colocábamos en el lugar del discapacitado discapacitada hoy día estamos todos igual hoy día estamos en una situación privilegiada vemos gracias a Dios de que que el espíritu nos ha hablado y podamos tener oídos para oír lo que el espíritu dice a la iglesia ungir nuestros ojos con colir y poder ver realmente por donde anda el espíritu lo que les aseguro yo con mi visión que en los templos no quedó preso entonces esto no está terminado esto lo estamos conversando pero es lo que les puedo compartir con un poco de libertad me siento un poco de libertad porque por el hecho de estar en diferentes comisiones pentecostales estamos unidos con Puerto Rico con Cuba entonces más o menos es lo que está pasando una dejo las palabras y estoy atenta a lo que podamos seguir conversando Muchísimas gracias Elizabeth sí me siento llena de esperanza saber que el espíritu está moviendo claro no nos ha abandonado pero poder ver una visión un poco más amplia ayuda mucho en estas circunstancias ahora tenemos tiempo las personas que quieren participar hay dos modalidades pueden poner sus preguntas en el chat o levantar su mano para entrar aquí en Zoom en la conversación también las personas que nos están acompañando en Facebook pueden poner sus comentarios ahí y serán transmitidos aquí también al grupo entonces si hay comentarios o preguntas observaciones que quieren ofrecer experiencias que quieren compartir hoy eso sería muy bueno bueno a mí me surgieron un montón de preguntas voy a iniciar con una me parece muy interesante la 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 reivindicación podemos decir desde cierto punto del espacio doméstico cómo este valorar este espacio animar este espacio sin idealizarlo es decir el espacio doméstico es para muchas personas un espacio de violencia donde se se reproducen muchas de las dinámicas de poder de afuera y sabemos en esta pandemia que la la incidencia por ejemplo de de violencia doméstica ha crecido mucho las personas están encerradas muchas veces con los abusadores entonces cómo este cómo romper este aislamiento sin romantizar este espacio que puede ser de verdad un espacio de empoderamiento yo yo creo que tenemos que percibir esto de dos maneras lo doméstico es un espacio en el cual simplemente se da el empoderamiento es decir tú te haces parte del espacio el problema que que puede surgir con respecto a a idealizar el espacio en que tú te quedes ahí quieta y no sea la plataforma para para salir yo creo que ahí es donde está la libertad del espíritu es decir yo coloco lo doméstico no como un espacio cerrado sino que un espacio en que fluye fluye e incluso podríamos decir justamente es un espacio que lo hago como un espacio íntimo pero a la vez es un espacio en el que empoderada por el espíritu lo comparto lo hago como unidad es fíjate que estoy pensando en el libro de alrededor de la mesa de Letty Russell cuando ella dice yo invito a la mesa y nos sentamos a la mesa y y y se puede hacer esa dinámica de de formar lo lo doméstico como aquello eh eh privado de libertad no es donde justamente yo lo recreo ahora el problema que se da con la violencia doméstica es justamente porque la persona que está allí sufriendo la violencia ha sido por decir ha sido digamos de forma bien bien rápida domesticada para sentir que ese es su espacio cerrado y de ahí no puede salir es decir es un espacio eh doméstico que la sociedad lo ha determinado como un lugar social cerrado y por lo tanto tú en ese espacio ni la vecina se mete en cambio cuando estamos hablando de lo doméstico por el espíritu lo le damos otra visión fíjate que es lo mismo cuando hablamos de nuestro cuerpo nuestro cuerpo es nuestro territorio pero nuestro territorio y lo hacemos nuestro en la medida que recreamos nuestro cuerpo y nos adueñamos y expresamos y vivimos en libertad de ese cuerpo pero ese cuerpo no puede transformarse en cárcel en cárcel en que no 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 pueda experimentar placer para otros y otras en el que yo también pueda albergar las experiencias y el calor de de los otros y otros que me acompañan en la rueda de la vida en la ronda es decir hay que hacer una diferencia pero fíjate que en esto siempre es necesario en el que hacer teológico como decía Agustín definir para no no entrar en conclusión ni discutir porque todo esto cuando hablamos de cotidiano de doméstico las palabras han sido ya definidas por el poder entonces nos tenemos que adueñar y redefinir por eso yo creo mucho en esto del espíritu como el creador pero el recreador el que también me hace refundar cosas y por eso para mí también Carla es muy importante entender el espíritu santo como el que está siempre o la que está siempre revelándose siempre me sorprende y me permite sorprenderse sorprenderlo también es decir va en esa esa dinámica que no 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 es lo totalmente otro es lo tremendo pero que que está conmigo entonces está en esa dinámica para mí es muy importante eso y creo que cuando me defino como pentecostal me defino justamente desde esa visión de de un dios de una deidad que en espíritu se me va haciendo cada día nueva nueva siempre se está revelando y siempre me está revelando me está me está haciendo verme y descubrirme me encanta eso esa dinámica jocelyn adelante bueno si te he hecho escuchándola bueno la conversación te voy a aprovechar muchas gracias de todas maneras por este espacio verdad personalmente es una alegría para mí haberla escuchado y también ver sobre o sea partir como el espíritu santo actúa en lo cotidiano y también de hecho me hace pensar mucho a las experiencias que han vivido muchas personas adultas jóvenes que están viviendo actualmente tanto varones mujeres verdad ese empoderamiento porque me llamó la atención esta parte cuando se habla de cómo empodera verdad o sea la persona que antes tenía miedo o sea a expresarse o a decir cosas verdad y ahora lo hacen y esa fuerza que le brinda el espíritu santo para poder dialogar decir expresarse y sentirse totalmente en este caso libre verdad y de hecho me hizo pensar mucho sobre el libro de hecho es cuando cuando el viento recio todo verdad y abarca no solamente a varones a mujeres sino a toda la comunidad a toda la comunidad que estaba allí reunida y de hecho me hizo pensar mucho a las personas varones en este empoderamiento muchas personas o sea el sistema de poder andocéntrico bueno usualmente se dice que el varón no puede llorar pero en esta parte es como que es algo distinto una persona o sea un varón que se expresa que se expresa pero de una manera o sea lo vulnerable o como se puede decir o sea se hace vulnerable y humano verdad o sea que sí también puedo hacer eso en esta parte y de hecho de las chicas igual o sea realmente el espíritu santo es quien actúa en en la vida de cada persona de una manera muy especial distinta verdad y eso me impacta o sea a mí también como como mujer como joven y esto me lleva mucho a lo que a lo que me hace sentir libre me hace sentir aparte de emocionada sino que este no sé no puedo expresarlo exactamente pero me hace sentir con vida me hace llenar o sea compartir esa alegría que yo tengo verdad y no solamente con las personas como que mujeres con experiencias sino con todas las personas que me encuentro o que estoy conversando dialogando y esa parte es para mí muy eh comportante verdad o sea o sea esa fuerza que siento no solamente con con lo que estoy experimentando cada día sino con las con la vida de la otra persona eh y sí eso es parte de y la fuerza de Dios del Espíritu de Dios siempre está en cada persona por más momentos o sea circunstancias que estamos pasando como vos mismo dijiste Elizabeth que el pentecostalismo o o la parte de la de las personas o pentecostales han sido como que o una mejor o fueron mejores fueron preparados verdad para esto para enfrentar no confiar más en Dios en ese Dios del Espíritu que siempre se está acompañando en ese Dios realmente que que no les ha abandonado sino que está ahí presente en todo tiempo gracias siempre digo lo mismo yo especialmente para las y los que que son pentecostales a mí me costó mucho también mirar lo que les comentaba de Nantes es decir la iglesia pentecostal no es como la iglesia luterana o la presbiteriana que uno observa su teología que uno observa su liturgia y y por lo menos logra describir lo que son por eso la iglesia pentecostal tiene un currículum oculto yo visité muchas iglesias en la región andina y y me parecía muy parecida una de la otra sin embargo sus prácticas eran muy diferentes unas eran muy defensora de los de los pueblos indígenas otras habían levantado banderas icuménicas otras pero 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 eran muy muy parecidas una entonces la iglesia pentecostal da la impresión que aprendieron a mostrarse de una manera pero en sus prácticas son otras entonces hay que tener cuidado en cómo cómo explicamos lo que es el pentecostalismo sin caer en lo que dijo la ley de piné que se equivocó rotundamente o en lo que han dicho otros y otras es decir yo tengo tengo tres dos niñas y un niño que ya son adolescentes adultos yo no sé si van a permanecer pentecostales pero yo soy una iglesia en que hay muchísima juventud y no tienen intención de irse yo creo porque siguen siendo una iglesia tan tremenda ay verdad que esto va a salir público es una iglesia poco atractiva para la juventud sin embargo hay algo que los ata a una comunidad de fe yo creo que por ahí como pentecostales tenemos que aprender a apreciar esa esa dinámica que la tenemos que identificar la tenemos que hacer visible para la unidad de los cristianos que esa dinámica pueda servirnos para un acercamiento con los otros y con las otras que se esa dinámica de la iglesia nos permita vivir en unidad yo creo que por ahí está la tarea muchas gracias desde facebook violeta rocha manda saludos dice gracias elizabeth esta idea de la divinidad ingobernable no domesticada es una invitación constante a la libertad al misterio y la imaginación sí para mí eso tiene mucho sentido y en un mundo teológico y eclesial androcéntrico para las teólogas para las mujeres que hacemos teología eso da mucho sentido y tenemos que aprender a defender esa parte otros comentarios o preguntas cuando no hay preguntas yo siempre digo o lo que dije está tan bien dicho o nadie entendió nada pero como soy profesora de niños de pequeñitos hasta adultos entonces digo yo seguramente quedó tan clarito es que me sienta me sienta de que entendida ahora es un tema no acabado es un tema que estamos recién en la pandemia el agotamiento viene pero como hablábamos con un amigo de Brasil porque en Chile ha habido un manejo de la pandemia más o menos controlado aparentemente en Brasil ha sido más fuerte y yo creo que los sociólogos de la religión van a tener bastante material para trabajar porque quienes han golpeado la mesa de los gobiernos para abrir los templos no han sido los 20 cristales siempre se pensó que eran ellos pero no ha sido ellos en este caso en Argentina en Chile ha sido la iglesia católica han sido los ministerios padres de sufrir o los movimientos en este caso Testigo Jehová y otros movimientos en Brasil Espíritas etc. entonces hay que preguntarse cómo en la pandemia ha revelado una algo que ya sabíamos pero que también tiene que ver cómo los los movimientos religiosos responden a la inmediatez de la necesidad del ser humano y el cerrar sus espacios los los deja fuera de un discurso que los legitima entonces cómo voy a yo ofrecer una respuesta a la crisis humana si justamente en esta crisis yo cierro entonces no puedo hacer eso entonces como es como que necesariamente debo debo seguir cantando la misma canción para que la gente siga bailando mi música entonces yo creo que esta pandemia nos va a dejar una serie de situaciones que vamos a tener como cientistas religiosos sentarnos y conversar al respecto así así que tenemos para un cuanto cuantos diálogos por ahí más sí bueno hay mucho que trabajar pensar que salir a salir otra vez a juntarnos otra vez que va a haber cambiado entonces quiénes se va a a encontrarse empoderadas empoderadas por esta experiencia va a ser muy interesante y me hace pensar esta inmediatez de estos grupos pero también el control de los ritos ¿verdad? este acceso a lo divino a través de los ritos mientras que el pentecostalismo este el acceso a la divinidad es directo es 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 personal y comunitario pero no mediado por por estas estructuras pero es interesante porque lo que tú estás diciendo otros otros dijeron que que era así que el pentecostal era controlado por el pastor cierto que eran templo céntrico pastor céntrico movido solamente en los grandes cultos de manifestación espiritual es interesante pero yo insito de que eso va a ser después de esta pandemia vamos a tener que conversar mucho 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 al respecto de cómo se han comportado nuestras comunidades incluso la educación teológica cierto elisabeth está ahí y cómo discutíamos en la educación teológica bueno nos vamos y decíamos no tiene que ser presencial porque está en la cercanía y está esto y está lo otro y discutíamos por eso y hoy día nos damos cuenta que nuestros seminarios que estaban en una crisis se ven sumamente bendecidos por utilizar una palabra exacta por la llegada de personas que nunca iban a querer acercarse a un seminario y hoy día lo están haciendo por esta virtualidad entonces los seminarios se han visto renovados en grupos que están llegando yo hace poquito di clases disculpen que sea referencia pero di clases para la maestría de Semisur y ellos reciben estudiantes de todos los lugares pero del Caribe no y resulta y de Estados Unidos uno que otro describe la nave se entienden por novedad pero esta vez habían estudiantes del Caribe estudiantes que querían conocer la teología latinoamericana y qué riqueza es decir nunca podrían haber llegado a Quito a estudiar pero lo hicieron por medio de la virtualidad ha abierto muchas puertas interesantes en medio de tanto dolor y ese mover del espíritu es lo que estábamos pudiendo biológicamente no podemos seguir los 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 caminos de esta vida dice una canción teníamos que que salir de nuestro estatus hoy de alguna manera esta pandemia nos ha llevado a a nuevos a nuevos a nuevos espacios de de recreación teológica para mí es muy importante eso creo que por ahí hay mucho que hacer todo definitivamente sí sí definitivamente bueno hay otras preguntas o comentarios yo tengo una preguntita buena bueno para la profe elisa justo me estaba preguntando cómo el espíritu santo o algunos ejemplos o realmente cómo el espíritu como el actuar del espíritu santo da vida a las personas o sea de qué manera se puede ver verdad o vida y qué es vida y qué es vida y qué y qué y qué vida y qué y qué y qué y qué y qué y qué 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 Gracias por ver el video.